Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué más? ¿Cómo van? Buenos días, profe. ¿Qué tal ese inicio de día? ¿Se levantaron con toda la atitud, toda la energía positiva para empezar su día? Claro, claro. Eso es, esa es la atitud. ¿Listo? Empezar este martes bien chévere. Ya casi se nos va a acabar septiembre y ya viene el mes de las brujas, ¿no? Mes de Halloween. ¿Se tienden a disfrazarse o poco? Poco, poco. Poco, profe. Adrián, sí, profe. Adrián, ¿de qué se disfraza? Bueno, muchachos, ahí para que vayamos entrando un poquito más en calor, para que se vayan soltando un poquito. Sí, ya como les ha, como habíamos acordado el viernes, y ustedes se pudieron dar cuenta, en la plataforma yo les aumenté el tiempo para la entrega de la actividad y los videos hasta el día de hoy. Y así lo vamos a seguir haciendo consecutivamente, ¿no? Los martes hasta las 11 y 59 de la noche. Recordar que el tiempo que nos queda restante de esta sesión es para que ustedes tengan la posibilidad de hacer ese video y que todos lo estemos haciendo durante el horario de clase que nos compete. ¿Sí? Para evitar que ustedes tengan ya más sobrecarga a nivel académico. ¿Listo? ¿Me recuerdan, por favor, qué fue lo que vimos la última sesión de carácter teórico? ¿Sí recuerdan qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Las metodologías. Nos enfocamos en la metodología, ¿no? Y aquí hacíamos referencia a la metodología que vimos dentro de la metodología. Los métodos. Los métodos. Y hablamos de tres tipos de métodos, ¿no? De carácter fundamental. ¿Sí? ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Activo, pasivo y interactivo, sí. Interactivo, ¿no es cierto? Tenemos esos tres. Que nosotros mencionábamos que en la clase de educación física, en el ámbito del deporte, ¿cuáles son los que más se brindan? ¿Cuáles son los que más se dan? ¿En interactivo o activo? En interactivo y en activo, ¿no? Aquí poco se daría al pasivo, ya que en el ámbito del deporte y la educación física, nosotros no tendemos a tener ese tipo de metodología. Porque todo el tiempo estamos interactuando con los estudiantes, necesitamos la participación activa de los estudiantes para la revisación de las clases. No nos enfocamos tanto en el aspecto teórico, sino más específicamente en la parte práctica, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, estamos haciendo énfasis, este corte, en lo que es todo lo relacionado con la planificación. Ustedes ya lo están empezando a poner en práctica con las actividades que estamos enfocados. Entonces, no sé si ustedes ya de pronto vieron un poquito la plataforma. Cuéntame, Michael. ¿Qué comentaba el compañero? Ok. Entonces, no sé si vieron ya un poco la plataforma. Esto es igual. Al igual que la semana pasada, pues ya saben cuál va a ser la actividad correspondiente de esta semana. En donde también tienen que... Bueno, ahí nos enfocamos también en el aspecto. Ya miramos un poco más la metodología. Y nos enfocamos un poquito más en ese aspecto. ¿Sí? Como se les mencionó, pues tienen fecha de entrega hasta... De hoy, hasta el 6 de octubre más específicamente. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a trabajar una temática que es también de carácter importante dentro de lo que es la clase de Educación Física y el Deporte. ¿Me confirman primeramente si logran ver mi pantalla, la diapositiva, por favor? Sí, señor. Sí, profe. Ok, gracias. ¿Y cuál va a ser esa temática? Vamos a hablar de lo que es la organización y las tareas. ¿Por qué consideran primero que tanto la organización... Bueno, primero hablemos de la organización un poco. Es de carácter importante en el área que nosotros manejamos. ¿Por qué lo consideraría? O yo lo considero así, de carácter importante. No sé ustedes si lo consideran importante o no. ¿Sí? ¿Cómo lo consideran en el área que nosotros manejamos? Vamos a soltarnos un poquito, empecemos a despertarnos, empiecen a interactuar un poco muchachos, a hablar. ¿Lo consideran o no lo consideran importante? Sí, profe. Claro. ¿Y por qué lo consideran importante? Cuéntenme. Porque crea una metodología, ¿no? O sea, un proceso a seguir, un paso a paso, para pues ir evolucionando, ¿no? Sistemáticamente. Ok, estaría enfocado y relacionado con la metodología que hablábamos anteriormente, ¿no? Aquí el compañero mencionó un paso a paso, un paso a paso. ¿Sí? ¿Por qué más lo pueden considerar ustedes importante? Porque tiene coherencia. Esto, la coherencia es de carácter importante en este aspecto. ¿Sí? Y más específicamente en el ámbito del deporte. Entonces, vamos a empezar a ver un poco lo relacionado con la organización. Entonces, pues, como lo estábamos mencionando, pues, específicamente en lo que es el área del deporte y la educación física, la organización juega un papel fundamental. ¿Sí? Y si nos enfocamos en el ámbito deportivo, podemos tener varios aspectos que van a estar relacionados con la organización. Uno de esos aspectos es la motivación. ¿Sí? Dependiendo del ámbito organizacional que nosotros tengamos, va a surgir la motivación del estudiante o no. No sé si de pronto ya a ustedes les ha hablado referente a la motivación en lo que es el deporte. ¿Sí ustedes conocen cuáles son los tipos de motivación existentes? ¿Cómo es la estrínseca y extrínseca? ¿Algo así? Exacto. La intrínseca y extrínseca, ¿no? Intrínseca que viene dentro del sujeto y extrínseca que viene de afuera del sujeto, del individuo. ¿Sí? Y en la educación física y en el deporte, ambas juegan un papel fundamental. Pero, lo que es la motivación intrínseca, alcanza a tener un papel de carácter mayor a la extrínseca. Esas son las primeras etapas de vida. ¿Sí? Digamos que hasta los, aproximadamente hasta los 11 años. Ya de los 12 años en adelante, ya juega un papel mayor la extrínseca, ¿no? Que ya estaríamos hablando, si hablamos de pedagogía, ya estaríamos hablando de lo que es el bachillerato. Entonces, dentro de la organización, se empieza a tener este primer factor de carácter fundamental, lo que es la motivación. ¿Sí? Ya que dependiendo de esa organización, los estudiantes van a estar más motivados o no. Especialmente, como les mencionaba, ya en la edad adolescente, por decirlo así. ¿Listo? Nos tiene otro carácter importante que es la realización de los ejercicios. ¿Sí? La relación de la comunicación entre lo que es el docente y el estudiante y los estudiantes y estudiantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de organización, tenemos tres aspectos importantes a tener en cuenta, que los menciono acá. Uno es la cohesión del grupo. El otro es el tamaño del grupo. Y el tercero sería el nivel de homogeneidad. ¿Qué entienden ustedes por cohesión del grupo? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos o mencionamos de cohesión del grupo? La forma en la que se relacionan, ¿no, profesor? O sea, positivamente. Esto es una forma de relación entre el grupo. ¿Sí? ¿Cómo están relacionados ellos? ¿Qué más pueden mencionar de la cohesión? Ahí el compañero mencionó relación entre el grupo. ¿Qué más podrían mencionar referente a ellos? ¿Qué tan íntegro es? La integridad del grupo, ¿sí? Si trabajan o no de forma unida. ¿Sí? Trabajan de forma individual. La comunicación, profe, ¿no? La comunicación que tienen entre ellos, ¿bien? ¿Sí? Entonces, digamos, ese es un primer aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de organización. Lo que es la cohesión del grupo. Dependiendo de la cohesión del grupo, vamos a mirar qué tipo de organización nosotros podemos plantear en el grupo o no. ¿Sí? Aquí hablamos de otro aspecto, que es el tamaño del grupo. Si nosotros hablamos del tamaño del grupo, primero empiezo por mencionar que a nivel mundial se ha establecido que los grupos tienen que tener un número de estudiantes de 30 a 35 estudiantes como match. ¿Sí? Si, empezando desde los 25, 30 a 35 estudiantes como máximo, sería el mayor número de grupo de estudiantes para un grupo. Porque ya a partir de los 35 estudiantes ya va a tener inconvenientes en el aspecto pedagógico. ¿Ustedes cómo podrían ver ese aspecto, el tamaño del grupo? Si yo tengo un grupo, ¿cómo lo podrían ver identificado en la parte de organización? La dispersión, profe, del grupo. En el momento de explicar una actividad o poner ejercicio. Listo. La dispersión podría ser uno. Eso sí, nosotros hacemos énfasis en que en un grupo grande, ¿no es cierto? Sí. O sea, si nosotros tenemos un grupo grande, podemos ya ahí tener un inconveniente que podría ser la dispersión del grupo. ¿Sí? ¿Qué más podrían ustedes ver en cuenta en la organización lo que es el tamaño del grupo? Si tengo un grupo de 5 personas. La comunicación, profe. ¿Listo? La comunicación en un grupo de 5 personas puede ser mucho más sencilla que en un grupo de 30 a 35 estudiantes, ¿no? Ahí nosotros tenemos que tener en cuenta lo que son los aspectos de carácter metodológicos o qué dificultades metodológicas puedo tener. Si yo tengo un grupo de 35 personas, ¿podría utilizar ese tipo de metodología interactiva al igual que un grupo de 5 personas? Yo creo que sí, profe. Lo podríamos utilizar, pero se nos complicaría un poco más con los 35 personas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Esa es mi opinión. Quiero escuchar la opinión de ustedes. Pues depende del tema que se trate, profe. Pues para mí, pues yo en el colegio éramos hartos y pues cuando había un tema interesante, pues todos estábamos concentrados a prestar atención sobre lo que se ha hablado. Profe, pero también interviene lo que es la edad, ¿no? Exactamente. La edad es un papel fundamental en ese aspecto. Es diferente cuando yo trato con ustedes que ya son estudiantes a cuando trato con niños de 8 años, que ya son ustedes que son universitarios. Qué pena. Cuando trato ya con niños de 8 años que son menores, ¿me quedará más sencillo interactuar con ustedes o con los niños de 8 años? Con nosotros, profe. Exacto, porque los niños de 8 años ya son mucho más dispersos y, bueno, ya saben que tienden a estar mucho más en movimiento, ¿sí? Entonces el grupo de estudiantes es fundamental. Y también lo que mencionaba el compañero, la edad hace un papel fundamental dentro de este aspecto organizacional, ¿sí? Entonces, pues nosotros cuando hablamos de ese grupo de estudiantes, pues tenemos diferentes factores que influyen allí, como sería la organización de la clase en el momento en el que nosotros vamos a hacer una planificación, ¿sí? Cómo nosotros vamos a organizar la clase. Ya tenemos que son tres fases, pero cómo vamos a hacer específicamente esa fase central dependiendo del grupo de estudiantes. Entonces, lo que les mencionaba pronto la vez pasada. Si yo tengo un grupo de 35 estudiantes, puede que en una actividad de carácter sencilla me pueda gastar hasta 20 minutos. Si yo tengo un grupo de 5 estudiantes, esa misma actividad la puedo hacer fácilmente en 5 o máximo 10 minutos. ¿Sí? Entonces, por ende, la organización de la clase o esa planificación también tiene que estar enfocada a ese número de estudiantes. Si yo sé que hay un grupo pequeño reducido, lo más factible es que me toque implementar más actividades o mirar cómo interactúo más con los estudiantes, cómo interactúan entre ellos. Si el grupo es grande, pues no tendré que hacer tantas actividades porque solo el nivel organizacional ya me va a costar un poco de trabajo. Y que hagan la actividad y que yo esté pendiente de la actividad que yo la realicen, también me va a costar mucho más trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos viendo también lo que es la asignación de trabajos. Y tener en cuenta que con grupos pequeños, pues yo puedo brindar una mayor atención o una mayor dedicación hacia los estudiantes, a diferencia que los grupos grandes. Me va a quedar mucho más complicado. No sé ya quiénes ustedes trabajan acá o han tenido experiencias en escuelas de formación deportiva, en colegios, algo así. ¿Cuál es, digamos, su experiencia referente a los grupos que ha tenido? Si son pequeños, si son grandes. Es experiencia referente a lo que estamos tratando. Yo, profe, por ejemplo. Vale. Pues yo, por ejemplo, cuando hice lo del, bueno, se veía mucho lo del servicio social y algunas prácticas, en el colegio se ve y siempre se ven diferentes cosas. Como, por ejemplo, a mí me tocó un grupo pequeño, o sea, de edad, ¿no? De edad era como un segundo o un tercero y, digamos, cuando el profesor lo deja solo, digamos, con el practicante, se nota mucho que falta como esa imagen de mando, ¿sí? Porque ellos ya tienen en la mente que deben obedecerle más al docente, ¿sí? Al docente de institución y no tanto tal vez al practicante. Entonces, a veces se dispersa mucho por ese lado. O también el lugar, ¿no? Los focos atencionales. Recuerdo que allá había un salón de juegos y se dispersaban mucho por las cosas, muchas veces. Como era diferente de pronto en un patio, ¿sí? Que no hay tantas como cosas para coger o para jugar o para interactuar. Pues, mi vivencia. Pues esa es una buena perspectiva, ¿no? Y la vivencia es de carácter importante, nada más lo que está mencionando el compañero. O sea, los estudiantes ya están enfocados en que el docente es el líder en este caso, ¿sí? Es el que tiene el mando y cuando llega una persona a hacer las prácticas, ya no le hacen tanto caso. Importante lo que estaba mencionando ahorita el compañero. Los tipos de distracción que se pueden encontrar. Y eso es importantísimo en lo que es la organización. Ya mencionaba, había un patio en el cual los estudiantes podían, llamémoslo así, seguir las indicaciones que yo les hacía mucho más fácilmente que en el otro sitio donde habían juegos para ellos y se podían distraer más brevemente, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, digamos, todos esos aspectos que estamos mencionando. El tamaño del grupo, lo que es la del grupo, porque el compañero estaba mencionando ahorita que era pequeña, ¿no es cierto? Sí, profe, también. Y otra cosa es que muchas veces hay como estudiantes que, digamos, que influyen mucho a los demás, ¿no? Puede ser uno que sea muy desorganizado, otro muy distraído, otro muy introvertido, y eso siempre muchas veces como que afecta al grupo, ¿no? O lo influye de cierta manera. Eso es algo fundamental. Yo recuerdo tanto cuando empecé, así como ustedes, me acuerdo una vez que fui a una escuela de fútbol, donde un profesor me invitó. Digo, no, pues lo invito a que vaya a la escuela de fútbol y evite una clase. Fui, y un chino, un pelado, qué pena, un muchacho, empezó a alborotarme la clase. Fui, indisciplina por todo lado, ¿sí? Yo en ese momento, pues como era mi primera experiencia, no supe manejarla. Lo que hice fue estresarme y demás. Hasta que ya después uno sabe cómo ir manejando esa situación. Entonces, claro, los muchachos, pues al ver que uno, listo, puede que regañe al estudiante o que le diga, listo, usted me va a hacer 10 flexiones de pierna, 10 sentadillas, porque se está portando mal. Los otros estudiantes ven que uno no tiene tanta influencia sobre el estudiante y van a seguir más el paso del estudiante que el del docente, ¿sí? Ya después, ¿qué empezaba a hacer yo para que el estudiante perdiera esa influencia sobre los otros estudiantes? Si él empezaba a molestar o no hacía caso a las actividades, únicamente lo que hacíamos era mandar todo frente a él. Listo, por determinado estudiante, todos les van a dar 5 vueltas a la cancha. Un ejemplo. ¿Y qué hacen los estudiantes? Ahí sí empiezan a cogerla, digamos, contra el estudiante y él empieza a modificar, digamos, esos hábitos, por decirlo así. O no sé, digamos ustedes qué experiencia han tenido referente a eso. Si ya lo han tenido. Por mi parte, yo cuando hice el trabajo social en grado 11, más o menos grado décimo, me tocó con niños de transición. Y a esa edad ellos son muy imperativos. Y realmente lo que dice mi compañero, hay uno que marca la diferencia y que no hace caso por ningún lado. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, para que vayan viendo un poco cuando les toquen nuevamente las prácticas, específicamente en lo que es, por ejemplo, en colegios, ahí van a tener un poquito más en cuenta. Entonces, también hay que tener en cuenta lo que es el nivel de homogeneidad. ¿Qué entienden ustedes por nivel de homogeneidad? ¿Qué algo se pueden guiar por lo que les menciono aquí en la diapositiva? ¿Qué es similar, no, profe, o igual? ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de homo, hacemos referencia a que es igual, ¿no? Entonces, y en el contexto pedagógico, ¿cómo podríamos mirar ese nivel de homogeneidad? Pues sería como con los factores del curso, ¿no? Misma edad, mismo grado, ¿sí? Tal vez los géneros o así. Listo, aquí menciono algo. Dale, cuenta. Profe, como las características de la población, ¿no? Eso es importante, las características de la población, que sería lo que estaba mencionando el compañero. La edad, el curso, ¿sí? Pero si nosotros lo pasamos a un contexto pedagógico, ya más de carácter específico, ahí estaríamos haciendo referencia a lo que son los conocimientos que tiene cada uno de los estudiantes. ¿Sí? ¿Qué nivel de homogeneidad tienen referente a los conocimientos? Por eso nosotros podemos tener, en específico, lo que se conoce como la evaluación diagnóstica, que eso lo vamos a ver en una siguiente sesión. Ustedes tienen conocimiento que es la evaluación diagnóstica, ¿sí, profe? Es como una evaluación para, pues, generar pre-saberes o saber en qué estado de saber están sobre el tema o sobre la clase. Exacto, para identificar en dónde se encuentran en el momento, ¿no? Entonces, para mirar cómo está el estudiante. Es como nosotros en el ámbito del deporte conocemos como los test. ¿Sí? Entonces, cuando uno ingresa, bueno, vamos a poner el ejemplo sencillo, a un gimnasio, ¿sí? Sí, previo a que ustedes les hagan un plan de entrenamiento, les hacen una evaluación diagnóstica, en donde miran ustedes cómo se encuentran de salud, cómo están, y les realizan una serie de test sencillos, como puede ser un test de fuerza, un test de resistencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta en ese proceso de organización lo que es la homogeneidad del estudiante. Entonces, para ahí nosotros podemos identificar, sí, dentro de ese curso o esa población a la cual yo voy a empezar a editar mi clase, lo puedo enfocar más a un trabajo de carácter individualizado, ¿sí? Ya que los estudiantes no tienen ese mismo nivel de homogeneidad y me toca estar más enfocado en cada uno, digamos así, reforzarle las habilidades que tienen o mirar cómo los puedo organizar para hacer ese refuerzo o si voy a enfocar más en una organización de carácter grupal, ¿sí? Ya si tienen un nivel de homogeneidad, todos de carácter similar, ¿ok? Bueno, entonces aquí les menciono algunos aspectos importantes relacionados con la clase referente a lo que es con la clase de educación física y el deporte referente a lo que es la organización del grupo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta aspectos como lo que menciona acá que es la utilización del espacio y lo que es el desplazamiento enfocándonos a las decisiones respecto al grupo. Entonces nosotros hablamos del espacio absoluto. ¿Ustedes qué entienden como espacio absoluto y por qué estaría relacionado con la organización o qué influencia tiene en la organización del grupo? ¿Qué pasa con la señora? Hoy no he escuchado la voz de una mujer. ¿Listo? ¿Qué entienden por espacio absoluto? ¿Cómo estaría relacionado con ese proceso de organización? Profe, pues yo diría que es como el espacio acorde para la realización de los mismos ejercicios que están planteados en la planificación. El espacio absoluto, muy bien, como lo está mencionando el compañero, ese es el espacio que nosotros tenemos para la realización de la sesión de clase, ¿sí? ¿Y cómo estaría enfocado en la organización del grupo? ¿O cómo nosotros lo podríamos ver? ¿Cómo podríamos interactuar con la organización del grupo en ese espacio absoluto? ¿O por qué lo debemos tener en cuenta? ¿Recuerden de pronto cuando ustedes hacían, tenían en el colegio las clases de educación física? Dime. Profe, pues para separar, ¿cómo traer el grupo para hacer los ejercicios durante el espacio determinado que tenemos? ¿Cómo la separación del grupo para poder hacer los diferentes ejercicios? ¿Listo? Aquí menciona el compañero que para tener en cuenta para hacer una separación del grupo, para la realización de los ejercicios, ¿sí? Pero entonces primeramente tenemos que mirar ese espacio absoluto, enfocándonos a qué espacio tenemos concretamente. ¿Dónde vamos a realizar, qué pena, nuestra clase, ¿sí? Porque es totalmente diferente. Si la vamos a realizar, no sé, en un parque, en una cancha de microfútbol, o si, por cuestiones del clima, nos toca realizarla dentro del salón. Que ahí también estaría enfocado en lo que es el plan B que yo les estaba mencionando anteriormente. Yo no puedo hacer la misma organización que hago en una cancha de microfútbol en donde voy a estar con 25 estudiantes, un ejemplo, ¿sí? Que ese sería mi espacio absoluto a una misma organización con esos mismos 25 estudiantes dentro del salón para el desarrollo de lo que es la clase de educación física. Entonces, para que tengamos en cuenta ese aspecto. Bueno, aquí hablamos de las características del espacio disponible que sería similar a lo que hablábamos de ese espacio absoluto, el espacio con el que nosotros tenemos, y lo que es el equipamiento y el material. ¿Cómo podríamos ver relacionado el material dentro de ese aspecto organizacional? ¿Cómo los implementos que va a utilizar el profesor? Listo, los implementos que va a utilizar el profesor. ¿Y cómo más se puede ver relacionado? Yo soy profesor de baloncesto. Entonces, tengo un grupo de 20 estudiantes, pero en el momento solo cuento con 3 balones de baloncesto. ¿Cómo ustedes pueden ver esa relación entre la organización y el material? Con este ejemplo que les acabo de colocar. Dividir el grupo en la cantidad de balones que hay disponibles. Aquí la compañera menciona división del grupo en la cantidad de balones que hay disponibles, ¿no? Entonces, ahí ya empiezo a ver esa correlación entre la organización y los materiales. Si yo solo tengo 3 balones, lo más probable, como lo estaba mencionando la compañera, es que yo tengo que hacer una división del grupo en donde cada grupo coja un balón, a diferencia de que tuviera los 20 balones para los 20 estudiantes. Ahí ya la organización cambia totalmente. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta ese aspecto o cómo influencia ese aspecto en la organización del grupo. ¿Listo? Se habla también del número de estudiantes que ya ahorita estamos haciendo referencia a eso. ¿Sí? ¿Alguien va a comentar algo? No. Ok, perfecto. ¿Listo? Entonces, hablamos del número de estudiantes que, como me menciono, pues ya estamos haciendo referencia al mismo y que lo hemos estado ahí enfocando un poco. Incluso con referente al material, también cuando hay materiales de diferente tipo, digamos, no alcanza para todos. Entonces, también se pueden dividir los ejercicios. Tanto los estudiantes, digamos, si hay solo conos, pues se puede hacer un trabajo físico para unos, mientras para otros se trabaja con balón, o algo así. Exacto. Digamos, ahí los materiales son de carácter fundamental en el área que nosotros manejamos, ¿no? ¿Sí? Y ahí, pues, ya nos vamos a estar enfocando en algo que vamos a ver un poquito más adelante que es como la organización de las tareas. Ya una vez visto lo de organización, pues ya miramos como influencia en las tareas específicamente. que era lo que estaba hablando el compañero. Mientras unos hacen una actividad con el material, los otros pueden ir haciendo una actividad que no necesite de un material. ¿Sí? Entonces, pues, tener en cuenta esos aspectos que les menciono, lo que es el número de estudiantes, ¿sí? ¿Cómo voy a diferenciar el área de trabajo que era similar a lo que hablábamos de los espacios, las características que tienen los espacios? ¿El tipo de estructura del grupo? ¿Cómo yo voy a ir organizando el grupo si los organizo en subgrupos? Que, digamos, fue lo que mencionó ahorita la compañera, que cada grupo cogiera un balón, ¿sí? Si lo voy a organizar por parejas, entre otros aspectos. ¿Y cómo voy a hacer esa estructuración de los cambios de trabajo? Que eso también está netamente relacionado con los grupos. Y ahorita, un poquito más adelante, pues, les voy a hablar más específicamente de ello. ¿Sí? Y con base en ello, pues, voy a mirar la diferenciación de cada una de las actividades para enfocarme en esta estructuración de cambios de trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de formas de organización, bueno, aquí cito a unos autores, entonces aquí podemos ver que están enfocadas hacia unos aspectos. ¿Sí? Primeramente, tenemos un aspecto que es en función del grupo y otro aspecto en función de quien determina la formación de los grupos. Cuando nosotros hablamos de en función del grupo, nosotros tenemos una subdivisión, la cual es en duración larga o casi estable y la otra sería en duración corta o vocacional que ustedes pueden mencionar o que entienden de duración larga o casi estable. ¿Sí? Como les menciono, pueden guiarse por lo que les estoy mostrando acá en la diapositiva, dar su apreciación, que entienden por duración larga o casi estable y cómo lo pueden ejemplificar en el momento. Creo que es como lo que hacemos en esta clase, que hay ciertos grupos para todo el semestre y digamos en este caso así le queda más fácil el profesor realizar las calificaciones y las otras cosas. Exacto, como lo estaba mencionando la compañera, cuando nosotros tenemos una duración de grupos larga y casi estable es como ella lo planteó, digamos el grupo que ustedes tienen para realizar la actividad de la planificación y que ese grupo se va a mantener bueno, en este momento por este corte. Entonces ya le facilita un poco tanto el trabajo a ustedes como estudiantes como al docente en donde pues ya el docente sabe específicamente a quién le va a revisar la actividad si no tiene que emplear tiempo en cada una de las actividades mencionando listo muchachos con quién se van a organizar esta vez sino que ya se sabe que tienen unos grupos de carácter estable y con base en ello pues se puede hacer una adaptación más específica de la actividad a realizar entonces si nosotros la ejemplificamos bueno, la compañera ya hizo la ejemplificación acá dentro de la asignatura si nosotros la ejemplificamos digamos en lo que es el área de deporte o la educación física un ejemplo que pongo aquí de carácter sencillo es cuando nosotros decimos listo yo soy entrenador de fútbol y semanalmente o cada sesión van a estar dos compañeros encargados de los materiales ya establecidos desde un inicio y así hasta que se acabe bueno hablemoslo por semestres entonces esta sesión va a estar Pedro y Juan la otra sesión va a estar Kevin y Mateo ¿sí? y una vez finalizadas todas las sesiones o los grupos se vuelve a repetir cada uno tiene que estar enfocado en recoger los materiales sacar los materiales ¿sí? o podemos mencionar grupos de trabajo listos ustedes tienen en el momento un nivel mayor que los estudiantes entonces ustedes van a cumplir la acción de apoyo ¿sí? entonces para que lo tengamos en cuenta digamos que dificultades o que falencias podría tener este tipo de organización en función del grupo largo o casi estable que se les viene a la mente de pronto igualmente en las diapositivas les estoy comentando profe ¿qué falencia podría tener? digamos que ya vimos lo que son las características de las fortalezas que puede tener pues profe ahí dice que se limitan las relaciones con otros grupos o sea y esa sería digamos una gran falencia ¿no? que podría tener o sea que limitamos la interacción entre los mismos estudiantes ya que se sabe que los mismos estudiantes van a hacerse siempre en el mismo grupo y no van a relacionarse con los demás estudiantes diferencias y nosotros vamos cambiando los grupos ¿ok? bien tenemos en función del grupo también lo que es la duración corta vocacional ¿cómo la entienden a la prescripción ustedes y cómo la pueden ejemplificar? es solo mientras dura la clase ¿no? o la sesión exactamente mientras dura la sesión de clase ¿cómo la pueden ejemplificar o cómo se ha visto reflejada en esta clase? cuando leemos los artículos ¿no? de A3 y isoladas por esa clase exactamente ustedes leen un artículo en donde el profesor dice listo nos vamos a organizar de a 3 personas ¿sí? en ocasiones yo y las 3 personas en otras ocasiones pueden ustedes ser los que escogen las 3 personas ¿sí? y entonces ahí es únicamente durante la sesión de clase a diferencia de la larga en donde ustedes ya tienen un grupo definido para todo el corte aquí la duración corta vocacional entonces se enfocaría nada más en ese espacio de tiempo ¿listo? tenemos esto que sería en función de quien determina la formación de los grupos ahí hacemos énfasis en el estudiante y el profesor ¿qué entienden por ambos aspectos? o como lo pueden ver ustedes tanto en el estudiante y en el profesor aquí mencionamos que uno el estudiante es el que forma los grupos y dos sería el profesor pero entonces como lo ven ustedes planteado o como lo pueden ver en este momento pues es la forma en que los estudiantes mismos pues hacen la relación entre grupos y se escogen entre sí exacto si nosotros vemos en función de quien forma los grupos en el estudiante los estudiantes son los que escogen los grupos que es lo que ustedes realizaron con la sesión que tienen que la planificación a desarrollar ¿sí? ustedes escogieron con quien se iban a hacer para desarrollar la planificación ¿no es cierto? y ya enfocándonos en el profesor ¿qué sería? pues que el profe es quien escoge los grupos en ese caso sencillo ¿no? el profesor es quien escoge los grupos como el mismo ejemplo que estábamos brindando anteriormente en donde les mencionaba en inicio listo ustedes tal grupo va a ser los siguientes estudiantes y van a trabajar determinado tema para después que hagamos la socialización ¿listo? bueno aquí estábamos hablando un poco de lo que era en función de lo que en función de quién ¿sí? como mencionamos pues en función del grupo en función de quién determina los grupos y aquí ya hablamos un poco más específico de la organización de los grupos entonces les muestro bueno cuando nosotros hablamos de organización de los grupos nosotros nos enfocamos a diferentes variables ¿sí? que una es el hecho de ganar tiempo que la enseñanza sea de forma mucho más eficaz que haya una mayor participación y que haya más seguridad en ese proceso de enseñanza aprendizaje ¿sí? ¿por qué estaría relacionado digamos ustedes cómo pueden ver esa forma de organización en el hecho de ganar tiempo que la enseñanza sea más eficaz ¿cómo la pueden ustedes ver? digamos si nosotros hablamos de la clase de educación física la organización ¿en qué nos influye al ganar tiempo? yo creo que es porque las actividades se desarrollan un poco más rápido en cuanto a que la enseñanza sea más eficaz es porque todos pueden vivir la experiencia entonces si están trabajando en grupo es como más fácil que juntos participen listo aquí la compañera menciona que si estamos trabajando en grupo podemos ganar tiempo porque las actividades se pueden hacer de forma más rápida digamos que es como el ejemplo que nosotros planteamos anteriormente ¿no? un grupo de larga duración entonces ya sabemos que está predestinado al mismo grupo entonces no vamos a perder tiempo diciendo listo usted se va a hacer con tal persona cada una de las sesiones si no ya tienen un grupo definido y vamos a pasar de una vez a las actividades ¿sí? haciendo que lo mismo sea la enseñanza de forma más eficaz y cuando nosotros hablábamos inicialmente de ese carácter de homogenización ¿no? en donde nosotros listo yo ya distingo quiénes son o cómo están bueno ya realicé mi evaluación diagnóstica y demás cómo están estructurados cada uno por ende yo ya realicé una serie de grupos o los organicé bien sea de forma individual o grupos entonces ya basado en ello voy a enfocar este proceso de enseñanza y aprendizaje ¿sí? entonces aquí tenemos varias formas en las que o bueno o las formas más específicas en las que hay una organización referente a la sesión de clase entonces primeramente tenemos el gran grupo ¿sí? el gran grupo como su nombre lo indica es cuando todos los participantes están participando en la sesión ¿sí? todos de forma simultánea en el proceso de enseñanza aprendizaje ¿eso cómo se puede ver reflejado? cuando ustedes van a un salón de clase ¿cómo lo pueden ver reflejado? ¿o cómo lo pueden ejemplificar? de pronto con una mesa redonda o algo así sí como un debate ok un debate una mesa redonda ¿sí? ahí podríamos estar hablando de la metodología interactiva y todos los estudiantes están siendo partícipes durante la sesión ¿sí? y estamos hablando de un único grupo entonces yo llego al grupo de 35 estudiantes hago la organización en mesa redonda y ahí empiezo a trabajar ese sería el gran grupo otro ejemplo sencillo una clase de carácter normal cuando nosotros vamos a ver una clase de matemáticas solo ya llego al salón de clases y ahí ya está el gran grupo empiezo yo a interactuar con los estudiantes o a editar mi clase ¿sí? de aquí hablamos de grupos reducidos ¿cómo pueden ejemplificarlo de grupos reducidos? primeramente tener en cuenta que se enfoca en las necesidades de los estudiantes y posibilidades pues no sé digamos cuando el profesor da como un tema para que expongan y digamos dice que tiene que ser grupos de A4 entonces digamos se reúnen entre ellos pues entre grupos pequeños pues para organizar de una manera óptima pero es el tema de exposición ¿no? exacto ahí estaríamos viendo lo que son grupos reducidos o sea enfocámonos nos enfocamos en un tema y hay una organización de grupos enfocados a un tema en específico y también estamos estimulando lo que es la participación activa de cada uno de los grupos o sea ahí ya cogemos este gran grupo y lo subdividimos en grupos reducidos para que mantengamos esa participación activa pero no sería de carácter individual sino ya de carácter grupal ¿sí? y por lo general pues cada uno de los grupos se enfoca en las necesidades que tiene o las posibilidades que pueden alcanzar cada uno de esos grupos ¿sí? entonces cuando se les deja el grupo de carácter libre entonces listo usted sabe que tiene esta fortaleza no sé qué es bueno exponiendo y hablando yo sé que soy bueno investigando entonces para que nos hagamos un complemento allí entre otros aspectos ¿sí? y bueno tenemos lo que es algo muy implementado en las clases de educación física y en el área deportiva que es el trabajo por parejas ¿sí? o como lo estamos haciendo en este caso o en el trabajo que ustedes están haciendo por parejas que es lo que es la planificación y por último ya el trabajo el trabajo de carácter individual ¿sí? que estaría todo esto enfocado a la organización cuando yo hago una organización y me enfoco en el trabajo individual ahí nos enfocamos en lo que es el trabajo autónomo por parte del estudiante ¿no? y ahí estaría correlacionado hacia qué metodología más específicamente o estas que vemos aquí hacia qué metodología estarían o hacia qué metodologías estarían enfocadas o correlacionadas ¿usted cree en qué relación las ven con las metodologías? activa ¿no es cierto? activa y también interactiva interactiva empezando porque hay una interactuación entre bueno si nosotros hablamos del gran grupo y el ejemplo que ustedes brindaron de la mesa redonda ¿sí? ahí nosotros podemos ver la interactuación entre el docente estudiantes 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 ¿sí? y también se ve reflejada la parte activa ya que los estudiantes van a tener un papel de forma activa ¿no? entonces ahí para que lo tengamos ahí en cuenta tenemos otro tipo de organización que ya es más enfocados en la clase de educación física ¿sí? porque este tipo de organizaciones lo podemos ver evidenciado en todo tipo de clases pero si nosotros hablamos de estos dos tipos de organizaciones ya nos enfocamos más en el ámbito deportivo y en lo que es la educación física primero tenemos lo que es por oleadas y seguido tenemos lo que es el círculo en rueda que el círculo en ruedita pues ustedes lo pueden ver evidenciando en cualquiera de las sesiones creería que ustedes hacen de educación física más encima si son edades de carácter pequeño ¿no? como en los entrenamientos un entrenamiento de fútbol que es el que se me viene ahorita acá a la mente cuando nosotros hacemos esa etapa de calentamiento por lo general en un indicio o cuando vamos a estirar ¿cómo organizamos a la población? en círculo profe exactamente en círculo ¿no? ¿y qué beneficio digamos podría tener para el docente que nosotros organizemos a los estudiantes en círculo en ese carácter organizacional que todos pueden observar que todos nos pueden ver nos pueden ver y como que es más fácil la socialización entre estudiantes y docentes y pues digamos que también hay una manera como de corregir como las posturas que hacen los esleyes de los deportistas ¿no? o sea tiene como una mejor visión el entrenador o pues el docente o sea todo estaría enfocado hacia el docente ¿no? o sea nosotros hacemos la organización del grupo enfocado hacia los estudiantes pero el objetivo es que los estudiantes vean exactamente o que tengamos una mayor interacción ¿no? que ellos nosotros tengamos constancia de las indicaciones que nosotros les podemos brindar y como les estaba mencionando ustedes ahorita que todos los estudiantes se pueden lo pueden ver a uno pero ahí tendríamos una dificultad la cual podría ser ¿cuál? todos los estudiantes nos pueden ver a nosotros pero ustedes que se han tomado de pronto el papel de hacer esa actividad en el momento que hacen un estiramiento ¿qué dificultad ustedes podrían observar en este aspecto? de pronto ese es el espacio que no se distribuye bien bueno el espacio puede ser una dificultad la interacción entre los mismos estudiantes puede ser pues causante de no prestar atención aquí habla de algo importante que sería interacción entre los estudiantes y no prestar atención ¿y por qué no podrían estar prestando atención? en este caso porque los estudiantes me pueden a mí observar y todo lo que yo estoy realizando pero yo no los puedo estar observando a todos en el mismo momento ¿sí? si yo estoy en el círculo en la mitad va a haber una parte que son los que están a mí en mi espalda de los estudiantes los cuales yo no los puedo estar observando y no puedo mirar específicamente y los a corregir ahí tendría que haber una rotación ¿sí? por parte del docente bueno entonces bueno ahí ya ahorita vamos a mencionar un poco ahí ya nos enfocamos si nosotros estamos en la parte interna o en la parte externa de ese mismo círculo ¿cuáles serían los beneficios? si yo estoy en la parte externa un beneficio es que puedo ver a todos los estudiantes en la realización ¿sí? si estoy en la parte interna el beneficio es que ellos me pueden ver y yo puedo dar las indicaciones de forma más sencilla se ejemplificando si estoy en la parte externa puedo dar las indicaciones pero le queda más complicado a los estudiantes en verme a mí y la ejemplificación que yo les les muestro entonces tenemos esta que la plantean bueno en este caso como les mencionaba en este caso fue esta señora Díaz que planteó estas opciones de organización bueno ya fue la primera que la planteó y tenemos esta por oleadas según lo que menciona la cara de positiva que entienden ustedes y enfocándonos ya en la clase de educación física ¿cómo la podrían ejemplificar por oleadas? ¿cuándo se le pide a los estudiantes que realicen filas para no sé para realizar un ejercicio para patear un balón o para lanzar un balón o bueno aquí habla la compañera que la realización de filas para ir realizando un ejercicio ¿no? entonces ahí ya podemos ver ese por oleadas digamos aquí les puedo mostrar vengan acá un ejemplo sencillo en este video ¿sí? aquí cada uno de los estudiantes está realizando un ejercicio pero si ven al inicio todos están organizados por fila y cada uno va saliendo al turno que le corresponde es un ejercicio por relevos profe exacto ahí estaríamos hablando ya de lo que son relevos pero entonces primeramente hacemos el enfoque en lo que es por oleadas y la organización en fila y aquí les muestro este ejemplito de carácter sensible entonces ahí para que lo vayamos teniendo en cuenta y aquí pues ya en este espacio mencionamos ya lo que es bueno como les estaba mencionando anteriormente estamos enfocados en el área de la educación física y el deporte ¿por qué razón? porque si nosotros hablamos en el contexto pedagógico de este aspecto organizacional nuestra área difiere o se diferencia mucho de las otras áreas no es lo mismo una persona que edita una sesión de de matemáticas a una persona que edita una sesión de educación física nada más empezando por el espacio por lo general la sesión de educación física se edita en un espacio abierto una sesión de matemáticas se edita en un espacio de carácter totalmente cerrado entonces aquí tenemos este autor que era Contreras que también nos menciona la organización enfocada hacia la pedagogía eficaz ustedes que podrían entender como pedagogía eficaz es que da resultados positivos ¿no? o los buscados en la enseñanza eso mencionan acá resultados positivos y los buscados en la enseñanza ¿sí? entonces ya estamos hablando va enfocado hacia un resultado positivo ¿sí? pero cuando hablamos de pronto de eficaz nosotros podríamos hacer referencia y si lo correlacionamos con el aspecto organizacional podríamos hacer referencia a qué a lo que dice ahí profe el tiempo la seguridad ¿listo? nosotros hablamos primeramente bueno mencionar al compañero lo que es el tiempo y nosotros hablamos de pedagogía eficaz pues tenemos un proceso de enseñanza aprendizaje en un tiempo de carácter predeterminado y enfocándonos en la utilización de ese tiempo ¿sí? también bueno ahí surge un papel importante lo que hablábamos anteriormente que era o lo que estamos viendo que es la planificación para hacer esa pedagogía de carácter eficaz solo lo que es la organización de las actividades que yo voy a implementar o la temática que yo voy a implementar en el momento ¿sí? la seguridad que yo tengo sobre esa temática a implementar es totalmente diferente de una persona que demuestre seguridad en la temática que está implementando a una persona que demuestre seguridad y que tenga una serie de dudas ¿sí? entonces ahí para que lo tengamos en cuenta entonces aquí mencionamos estos cuatro tipos de organización ¿sí? aquí hablamos de una que es la organización en circuito que es prácticamente lo que estábamos mostrando ahorita en el video ¿no? que les muestro nuevamente en el video ¿cómo la entienden ustedes? bueno prácticamente en esta primera actividad aunque bueno no sería tan específicamente ¿cómo pueden entender ustedes la organización en circuito si digamos vemos esto que están viendo acá? pues un circuito es como una serie de ejercicios articulados ¿no? entonces pues se va realizando como si fuera un tipo de estaciones o algo así aquí habla algo importante la compañera que es la articulación entre los ejercicios ¿no? que nosotros lo hacemos lo correlacionamos con el entrenamiento del circuito pues nosotros podemos ver ella está hablando de estaciones nosotros por lo general cuando hacemos un entrenamiento de circuito ponemos una serie de estaciones en donde en cada estación va a estar un grupo determinado un individuo determinado todos van a estar trabajando al mismo tiempo que es como se menciona acá en donde no van a tener bueno no van a haber pausas o sea hay pausas hay de forma muy sencilla y en el momento en el que el docente da la indicación los estudiantes van a pasar a una siguiente estación esa es una forma de organización que nos plantea en la clase de educación física y que puede ser muy bien vista en estos momentos específicamente si el grupo es de tamaño grande ¿ustedes qué opinan ahí en ese aspecto? sí profe yo creo que ese tipo de entrenamiento o ejercicios además de que facilitan al docente digamos la organización pues del grupo y de enseñar que sigue la actividad también enseñan otras cosas captan la atención de los estudiantes los enseñan igual a ellos a también ser más organizados más disciplinados por el tiempo que deben tener en cada actividad para realizar los ejercicios para como la relación con los otros integrantes de esa estación o de ese grupo entonces siento que es bueno digamos es una buena estrategia una buena organización que ustedes pueden implementar en lo que son sus sesiones de clase ¿no? aquí mencionaba algo importante de la compañera y era esa organización que los mismos estudiantes dan al momento de llegar a la estación ¿sí? entonces como yo ya estoy organizado con mi grupo ¿cómo vamos a hacer las actividades? digamos les pongo un ejemplo bueno cuando traje un tiempo como docente de educación física fue un momento en el que estaba viendo lo que eran los juegos autóctones los colombianos con un grado y en una última sesión había hecho una organización por grupos y cada grupo tenía que traerme un deporte autóctono entonces unos chicos trajeron o diseñaron una una rana ¿sí? otros trajeron lo que eran trompos otros lo que eran bolitas de piquis ¿sí? hubo unos chicos que diseñaron hasta unas canchas de minitejo y ¿cómo hicimos la organización para que todos ejecutaran esos deportes? lo organizamos en circuito entonces no sé medio recuerdo había grupos de cuatro personas como máximo entonces había una primera sesión en donde dos personas del grupo se quedaban en la estación con la actividad que ellos habían diseñado y las otras para que ellos brindaran la explicación de cómo se realizaba ese juego o la actividad a las personas que llegaran los otros dos individuos lo que iban a hacer era pasar por todas las estaciones para ir realizando las actividades una vez cumplido un cierto tiempo que todas las personas los dos primeros individuos los que no estaban haciendo la explicación ya habían pasado por todas las estaciones se cambiaba el rol entonces los que ya pasaron se quedaban en la estación para dar la explicación y los otros empezaban a pasar por todos los por cada una de las estaciones entonces aquí vemos otros tipos de organización entonces tenemos esta que es la organización frontal ¿cómo ustedes pueden describir lo que es la organización frontal? ¿consideran que el tipo de organización vale? pues lo que usted dice que son grupos en los cuales los estudiantes realizan simultáneamente la actividad entonces digamos lo que usted habla es que digamos lo de los circuitos que mientras que uno hace alguna actividad en una estación determinada el otro grupo también hace otra actividad o algo así pues hay control del docente en el mismo video aparece pues creo que esa organización ¿no? en el video nos muestran este tipo de organización frontal ¿no? digamos esto puede ser una organización frontal está el control del docente y cada grupo está realizando la misma actividad entonces se le dio una indicación previa que está el control del docente en este caso y cada uno de los grupos está realizando la misma actividad entonces aquí podríamos ver evidenciar lo que es la organización de carácter frontal que también es una de las más utilizadas en lo que es el ámbito de la educación física y el deporte ¿sí? bueno nosotros ya hablamos acá un poco de lo que era la organización en círculo que bueno si nosotros nos enfocamos también en lo que es el ámbito especialmente bueno yo le pongo que aproximadamente está el grado séptimo octavo ¿sí? se utiliza mucho especialmente en lo que es la realización de juegos ¿quién me puede dar un ejemplo de un juego en el que esté enfocado el círculo? el mismo rondo profe en fútbol en rondo explícame el rondo porque ahí sí perdonarás pues es como el mismo el coloquialmente que se dice que el bobito donde pues todos están en un círculo y pues el que haga mal el pase o o deje el balón pues va en la mitad exacto ahí podemos ver una una organización en círculo ¿no? el que haga mal el pase va en la mitad ¿sí? eso en el ámbito deportivo en fútbol ¿qué otro ejemplo podría brindar? juegos básicos digamos para los niños como de recreación no sé tingo-tingo-tango ¿cómo se llama esto? pato-pato-ganso y esas cosas así eso ahí podemos ver también esa organización en círculo ¿no? entonces ahí para que la tengamos en cuenta como nos podemos ver enfocados en lo que ya son las sesiones y tenemos esta última organización que es una de las más utilizadas que sería la organización de expertos que como se menciona pues es cuando se le da libertad al estudiante para que se ubique en donde él desea ¿no? entonces ahí también pues un factor importante es que pueda haber mayor interacción entre los estudiantes y entre el docente y el estudiante entonces un ejemplo sencillo ¿cuál puede ser? cuando se juega ponchados profe bueno cuando se juega ponchados es una buena acción ¿no? o sea se juega ponchados cada uno de los estudiantes se hace en donde donde desee ¿sí? se pone por lo general una serie de bases ¿sí? y el estudiante escoge si está en la base o si quiere estar corriendo por todo lado para que me ponchen o no me ponchen ¿listo? entonces ahí tenemos lo que es la organización de carácter disperso estos son cuatro tipos de organizaciones que como ustedes lo pueden denotar las utilizamos bastante en lo que es el área de educación física y lo que es el deporte ¿sí? bueno aquí nos enfocamos ya la organización dependiendo del método de enseñanza en el que nosotros estemos utilizando que ya nosotros anteriormente hacíamos una relación entre lo que era la metodología y la organización ¿sí? entonces bueno aquí ustedes pueden observar creo que no vamos a hacer tanto énfasis en ello ya que ahorita ya lo estábamos hablando si nosotros nos enfocamos en un método de enseñanza tradicional ¿cuál sería ese tipo de organización que nosotros por lo general implementaríamos? entonces aquí mencionamos en el área de educación física o bueno también lo podemos ver en un salón de clase ¿sí? nosotros hablamos de métodos tradicionales ahí estaríamos hablando por lo general lo que es ¿qué tipo de metodología? mando directo ¿mando directo? o más específicamente de carácter pasiva para los estudiantes entonces nosotros nos enfocamos allí pues ya estaríamos hablando de lo que se ve netamente en un salón de clases solo al inicio cuando llega un docente entonces donde se da la organización por filas ¿sí? lo que nosotros podemos ir indicando en este caso también dependiendo de la metodología el ejemplo que podríamos estar o que nos brindó la compañera en un indicio de que hacen unas filas y que cada uno de los estudiantes va a pasar a golpear el balón ¿sí? ahí está ese mando directo o bueno pasivo sería en una asignatura diferente a la educación física acá pues ya tendría un papel de carácter mucho más activo pero seguiría siendo pasivo ¿no? entonces hablamos también de la metodología enfocada hacia la individualización en cual nosotros podríamos corregir y relacionarla con la que vimos la clase anterior y cómo podrían ver ahí la organización específica un ejemplo no me diga que ya se me quedaron dormidos ¿cómo era la pregunta profe? qué pena don't worry en este caso hablamos de lo que es impulsar la individualización que cómo lo podríamos correlacionar a qué metodología ¿sí? y qué ejemplo podríamos brindar metodología activa profe esto ya sería enfocada en la metodología activa ¿no? y podríamos hablar de los dos tipos de metodología activa que mencionábamos anteriormente ¿cuáles eran? la productiva y la reproductiva exacto productiva y reproductiva ¿sí? entonces ahí nosotros nos enfocamos netamente en lo que es el trabajo del estudiante y nosotros nos enfocamos en la organización enfocada a ese método a esa metodología activa si hablamos de la metodología activa productiva ¿qué ejemplo podríamos brindar dentro de la clase de educación física? en el momento de hacer esa organización un ejemplo un ejemplo digamos es cuando bueno ya al final de clase o en la misma clase pues como dice según su interés cuando se clasifican por deportes ¿no? entonces digamos ¿quiénes van a ser para fútbol voleibol baloncesto ¿no? es una forma de su grupo según el interés ¿no? ok ahí según el interés si yo les doy un tiempo libre a los estudiantes entonces allá hablaríamos de una metodología activa en donde cada cual decide en qué desea participar ¿sí? puede ser una buena ejemplificación ¿de pronto algún otro ejemplo que se les pueda venir a la mente en el momento? nivel pues por categoría profe por categoría ¿cómo me podrías explicar por categoría? pues sí como mi compañero Sebastián decía pues cada uno pues elegía su deporte por interés pues también pues que cada grupo por categoría que sea escojan el el deporte ok que escojan el deporte digamos yo les pongo los podría también ejemplificar digamos como lo que hablábamos anteriormente en una organización en circuito con el ejemplo que les brindaba sobre el trabajo que hice alguna vez con unos estudiantes de los deportes autóctonos en donde cada grupo realizaba un deporte determinado pero para que cada uno de los estudiantes fuera pasando por la estación y ellos pudieran interactuar de esa forma ¿sí? ahí los estudiantes están actuando de forma activa y de forma productiva porque ellos mismos son los que diseñan esa actividad entonces ahí estaría enfocada la organización digamos que podríamos mencionar que podría estar relacionada con este tipo de organización en circuito ¿no? también bueno lo que es la organización dispersa pero no se vería enfocada en lo que es la organización frontal y la organización en círculo ¿ustedes qué opinan referente a eso? ¿qué opinan con el ejemplo que yo les acabo de brindar? o sea ahí hablamos de la metodología activa reproductiva ¿sí? en donde se impulsa la individualización del estudiante entonces ustedes me brindaron un ejemplo que era bueno el tiempo libre de las clases de educación física que cada estudiante escogía que deporte tomar pero entonces si yo actúo ya como docente yo les acabo de brindar un ejemplo que es esa distribución del circuito por cada una de las actividades en donde los estudiantes tienen una actividad para que el resto de los estudiantes la realicen ¿sí? entonces ustedes ¿qué percepción tienen sobre eso? ¿no tienen ninguna perspectiva referente a lo que les acabo de mencionar? yo creo que es un excelente ejemplo porque pues digamos que ahí se están bien implícitas ambas la productiva y la reproductiva y como que hace que la clase sea más interesante para los estudiantes y que tengan como una mayor motivación y hagan las cosas como con un agrado no sé como con más agrado porque no se les está imponiendo sino están haciendo algo que a ellos les genera interés y que hicieron sus compañeros entonces pues creo que sería como más chévere podría ser más motivante hacia el estudiante ¿no? que era uno de los aspectos que hablábamos al inicio la motivación en este caso podríamos estar hablando de la motivación intrínseca hacia la clase ¿sí? bueno gracias por tu opinión entonces también tenemos lo que es bueno referente a la metodología pues aquí hablamos del aspecto participativo en donde en teoría lo que es la metodología interactiva y también la metodología activa ¿sí? hacemos una distribución en como lo veníamos mencionando anteriormente en subgrupos o en parejas para que haya esa interacción entre los estudiantes y que también haya esa interacción entre lo que es estudiantes y docentes de forma de carácter activa ¿sí? que estaría netamente relacionada con la que hablamos acá que es de forma socializadora en donde ya se enfoca más en la interacción que haya dentro de estos subgrupos ¿sí? que nosotros mencionábamos en un indicio que eso podría ser una falencia de esta división de grupos ¿sí? más encima si los grupos son de carácter largo no van a tender a interactuar pero entonces yo como docente tengo que buscar también la forma en cómo cada uno de los grupos va a interactuar entre sí un ejemplo que les puedo brindar es el mismo que les estaba brindando anteriormente ¿listo? cada grupo es una actividad ¿sí? pero ¿cómo interactúo con los otros grupos? los otros grupos tienen que pasar a mi actividad a realizarla y yo tengo que pasar a la actividad de los compañeros a realizarlo tengo que ir a ver la explicación que ellos me dan ¿sí? realizar la actividad si quiero doy mi punto de vista frente a la actividad entre otros aspectos entonces para que tengamos en cuenta ya esos aspectos de carácter importante hasta ahí llegamos a lo que es la organización ¿tienen alguna duda o alguna inquietud referente a las formas de organización? ¿queda claro cómo o cómo influencia tanto la metodología dentro del aspecto organizacional el número de estudiantes la motivación la homogeneidad de los estudiantes no sé si tengan alguna duda alguna inquietud no señor profe profe una pregunta que en este caso bueno estamos hablando con personas pues totalmente sanas aparentemente en un estado de salud adecuado pero profe cuando de pronto tengamos la la posibilidad o que se nos presente algo trabajar con personas que que estén en algún tipo de discapacidad o sea hay que ahí exactamente a qué haría referencia bueno nos enfocamos en una persona de discapacidad que lo primero que tenemos que hacer identificar qué tipo de discapacidad tiene ¿no? que ya es diferente si hablamos de una persona que tenga discapacidad de carácter mental física o sensorial ¿no es cierto? entonces cuando nosotros hablamos de personas en situación de discapacidad si nosotros nos enfocamos a una persona de discapacidad mental tenemos que hacer mucho énfasis en lo que es la metodología ¿por qué razón ustedes consideran que tendría que hacer mucho énfasis en la metodología? porque pues no es lo mismo ¿no profe? o sea él no va a interpretar y no va a aprender de la misma manera en la cual se le enseña o se le imparte conocimiento a otra persona ¿no? o sea va a haber una interpretación de forma diferente y junto a ello pues yo no podría hacer las mismas actividades o enfocarnos digamos en este aspecto de carácter bueno un ejemplo el tradicional sí hay personas que se aburren nada más cuando empezamos con un comando directo que nos organizamos en filas y no hacen las mismas filas pues piensen digamos una persona que tenga bueno yo les pongo como ejemplo mi hermana yo tengo una hermana que tiene retardo mental nada más que yo les ponga hacer a ella y a sus compañeros filas ¿sí? les va a quedar desde un principio de carácter complicado hacer las filas entonces nos tenemos que enfocar netamente en qué metodología nosotros vamos a utilizar para hacer ese proceso organizacional también lo que estamos hablando ahorita la homogeneidad no es lo mismo una persona que tenga un nivel de retardo entre lo que es el 65 y el 75% de su capacidad cerebral a una persona que tenga un nivel de retardo del 30 al 50% ahí nosotros tenemos que ya empezar a hacer una clasificación para este proceso organizacional ¿sí? ¿cómo lo podrían ustedes también ver digamos en los otros tipos de discapacidad? si hablamos de homogenización ¿cómo podríamos estar empezando en ese proceso organizacional? pues digamos por ejemplo si es discapacidad física entonces pues obviamente las actividades uno debe estar de acuerdo a que ellos las puedan cumplir y aparte de eso pues hablando de la homogeneidad pues digamos no puedo poner a hacer la misma actividad de una persona que de pronto no tiene o sea tienen que tener digamos todos que les falte una pierna o que estén en silla de ruedas o que les falten los brazos porque pues no se pueden realizar las mismas actividades para todos exactamente como lo estaba mencionando la compañera que bueno ya bueno nos estamos de pronto saliendo un poquitico del tema pero es como se ve en los juegos olímpicos en los paralímpicos que pena ¿sí? una persona con discapacidad física primeramente tengo que identificar qué discapacidad física tiene o pertenece para poderlo ya socializar dentro de un deporte paralímpico en específico eso mismo tenemos que tener en formato organizacional ya en lo que es el ámbito deportivo en las clases de educación física entonces para que lo tengamos ahí en cuenta lo que decía la compañera yo creo que es importante también uno bueno además de la organización y eso tener muy en claro cómo va cómo va a enseñar y cómo va a captar la atención de digamos de estas personas si normalmente con niños digamos uno se preocupa porque sea didáctico por los colores por las herramientas con ellos debe ser un poco más porque eso les va a permitir a ellos interactuar digamos si son de discapacidad intelectual les va a permitir interactuar y llamar su atención y que no se sientan atacados obligados aburridos entonces yo creo que es importante eso es un factor de carácter fundamental bueno cuando nosotros estamos viendo paralimpismo yo les comenté a los estudiantes de paralimpismo los que están conmigo en paralimpismo que aquí son varios que vamos a tener una invitada que va a ser bueno va a ser un énfasis en ello ahí no es lo mismo yo organizar un grupo para personas en situación de discapacidad o dictar una clase para personas en situación de discapacidad que para unas personas que no tengan esa situación de discapacidad el ejemplo que estamos brindando ahorita es las personas con retardo mental lo que ya mencionaba en este caso para el docente sería mucho más desgastante empezar a interactuar con ese tipo de personas nada más nosotros mencionamos si con los niños pequeños es desgastante ya para uno pues imagínense digamos con ese tipo de personas en donde tiene que estar mucho más pendiente de lo que ellos realicen tiene que darle una explicación más concreta repetir ese tipo de explicación constantemente ahí ya nos enfocamos en lo que es el trabajo de carácter individual en muchas ocasiones por el nivel de comprensión que tienen cada uno de ellos entonces para que lo tengamos ahí en cuenta no sé si tienen de pronto alguna otra duda alguna otra inquietud ninguna otra bueno referente a lo que era la organización ya hablando de aspectos grupales ¿cómo van? ¿bien? sí señor sí, todo muy bien bien profe ok son temas digamos de carácter sencillo pero que tenemos que tener muy en cuenta en el contexto pedagógico porque son temas que influencen que nada más en el proceso de planificación que ustedes están realizando nosotros no habíamos visto cómo organizar esas actividades mismas que ustedes están planteando ¿sí? entonces las actividades nada más yo puedo plantear un circuito una organización en el circuito en donde digo listo voy a gastar en vez de decir en una sola actividad voy a emplear 15 minutos en una misma actividad en una sola actividad voy a emplear lo que es la hora central de la clase pero esa misma actividad va a estar dividida en 5 actividades ¿sí? eso podría ser un proceso de organización que ustedes pueden plantear dentro de esas planificaciones que estamos viendo o como lo estábamos mencionando aquí anteriormente ¿sí? si yo voy a implementar una sesión de clase para un número de 5 personas las actividades lo más probable es que me gaste menos tiempo en realizarlas entonces si de pronto ustedes han tenido esa experiencia yo una vez tuve una experiencia con un grupo universitario en una universidad en donde hasta ahora estaban empezando a hacer un equipo de fútbol femenino y cada sesión a lo mucho habían 4 4 mujeres ¿sí? y más encima porque la sesión eran los sábados a las 2 de la tarde de 2 a 4 pues se imaginarán entonces pues la realización de los ejercicios tenía que ser mayor o hacer un énfasis neto en los ejercicios a diferencia si el grupo hubiera sido mucho mayor bueno entonces les voy a hablar un poco sobre lo que es la organización de las tareas que estaría también implícitamente relacionado con este tema de organización ¿sí? entonces nosotros podemos dividir este tema de las tareas en lo que es tres sistemas de organización el primero que sería tareas de organización segundo tareas de aprendizaje y el tercero que sería de interacción social ¿sí? entonces cuando ustedes ven las tareas de organización y según lo que menciona acá la diapositiva que pueden ustedes decir de ello dale digamos como las formas que adopta el alumno en base como al comando de voz ¿no? o sea como ahí dice ¿no? en filas mesa redonda ¿sí? como de ese tipo exacto ahí digamos que podríamos ver que la tarea que es como lo que nosotros generalmente hacemos en el ámbito del deporte está enfocado primeramente a ese aspecto organizacional ¿sí? no al objetivo de la tarea el ejemplo el ejemplo que se muestra acá que se hizo en este video ¿sí? ellos tienen una tarea de carácter específico pero la tarea va a ser enfocada ¿hacia dónde? hacia la organización del grupo ¿sí? entonces para que lo tengamos en cuenta entonces aquí ya ¿sí? observan que la tarea cambió un poco pero sigue siendo enfocada hacia la organización neta del grupo no estaríamos enfocándonos hacia lo que es los objetivos de aprendizaje o de pronto la temática en específico a tratar sino hacia la organización neta del grupo que era lo que estaba mencionando ahorita el compañero y pues el papel del docente aquí es de carácter fundamental porque es quién él decide cómo organizar el grupo primeramente porque ya ahorita vimos diferentes tipos de organización ¿sí? pero para revisar determinada tarea enfocada a la organización cuando nosotros hablamos de tareas de aprendizaje ahí bueno ya vieron un poco lo que era organización si nosotros hablamos de tareas de aprendizaje en qué estaría enfocado hacia qué iría relacionada profe no sé de pronto pues de las tareas que dejan para la casa listo las tareas que se dejan para la casa ¿sí? pero entonces ahí ya nos enfocamos ya netamente en aquí nos estábamos enfocando en la organización en la organización que yo voy a plantear aquí nos enfocamos al aprendizaje ya nos enfocaríamos netamente en esas tareas a los contenidos de enseñanza o los objetivos que nosotros vamos a tener durante la clase y la sesión ¿sí? si ustedes ven el video que les muestro nuevamente ¿cómo podríamos ejemplificar esa tarea aquí? ¿cuál ustedes creen que podría ser el objetivo de esa sesión? ¿o qué contenido pueden estar trabajando allí? yo no sé lo veo más como trabajo de grupo y esas cosas que todos estén activos aquí estamos hablando de todos y ese podría ser un objetivo ¿sí? el trabajo grupal podría ser incentivar el trabajo grupal entre los estudiantes entonces ya podemos ver que la tarea estaría enfocada hacia ese aprendizaje aquí estaba hablando el compañero ¿de qué? ¿de la comunicación? Sí, pero ¿de qué hablar como la comunicación entre ellos como esa conexión que hay entre ellos? Exacto la comunicación es la conexión que hay entre ellos ¿no? aquí pues sí nosotros haciendo una suposición porque no sabemos específicamente cuál sería el objetivo aunque aquí están mencionando juegos de equipos con variantes manipulativas se está enfocando pues a lo que es el trabajo en equipo ¿no? hablaban de lo que es la socialización en el grupo entonces ese puede ser el objetivo principal y hacia dónde estaría enfocado en este caso lo que es el aprendizaje ¿sí? digamos cómo me podrían ejemplificar más un tipo de tarea enfocada hacia el aprendizaje en vez de la desde el área que ustedes manejan un ejemplo sencillo ¿cuál podría ser? pues yo creo que digamos ahí dice que una actividad es ligada directamente a los contenidos enseñados entonces no sé la técnica de algún deporte ya es directamente implícita en el deporte entonces ya se realiza una actividad para que él aprenda esa técnica específica exacto la técnica de un deporte puede ser esa ejemplificación ¿sí? una tarea enfocada hacia el aprendizaje de esa técnica ¿sí? hoy vamos a desarrollar lo que es la técnica del golpe de dedos en voleibol entonces hago una tarea de carácter específica enfocada hacia esa técnica si yo miro ese ejemplo de voleibol ¿cómo podría verse la tarea de organización? ya vemos una tarea enfocada hacia lo que es el aprendizaje que es el desarrollo de la técnica del golpe de dedos dentro de ese esa tarea enfocada al desarrollo del aprendizaje ¿cómo podría ver el sistema de tareas enfocado hacia la organización? por parejas podría ser uno esa es una opción van a trabajarlo por parejas entonces ahí ya enfoco la tarea a la organización primeramente lo van a trabajar por parejas después van a trabajar por tríos después van a trabajar cuatro personas hasta que completemos el grupo de cinco personas y ya después ¿qué vamos a hacer? competir contra otro equipo con el golpe de dedos ¿listo? entonces esas son las organizaciones iniciales de lo que es el sistema de tareas para que lo vayamos teniendo ahí en cuenta un poco aquí podemos ver preferente a esa organización misma de las tareas enfocado ya a lo que es el tamaño y la intencionalidad cuando nosotros hablamos de el tamaño ¿cómo? su nombre mismo lo menciona perdón es que la otra eran tres ¿verdad? y solo hablamos dos y no noté la otra ah bueno entonces ya estamos enfocados en lo que es la interacción social bueno lo bueno que me mencionaste ¿sí? entonces bueno aquí hacemos referencia a que el estudiante dirige cuál es la tarea un poco enfocado a esa interacción de carácter social que podríamos dar un ejemplo de cómo podría ser eso bueno aquí de pronto no está tan específicamente que el estudiante es quien dirige podría ser el estudiante del docente pero cómo podría enfocar la tarea a esa interacción de carácter social podría ser digamos no sé se me viene a la mente como una mímica como un teatro un teatro podría ser en el calentamiento en el calentamiento ¿cómo puedes ejemplificar en el calentamiento esa interacción social? pues digamos escogemos a una persona y pues esa persona tiene que empezar a como organizar el grupo empezar a dirigir los estiramientos así por servicios y todo eso eso puede ser una muy buena acción ¿no? yo cojo el calentamiento y digo listo le voy a poner la siguiente tarea a determinado individuo ¿cuál va a ser? usted va a realizar el calentamiento articular ¿sí? a otro individuo le voy a colocar listo usted ya va a hacer el calentamiento de carácter específico hacia la temática hacia la temática que vamos a trabajar usted va a realizar lo que es el estiramiento entonces ahí ya vemos una interacción de carácter social entre los individuos o el mismo docente puede estar haciendo esa interacción social ¿sí? entonces tenemos este tipo de organización de las tareas esos tres sistemas para que lo tengan en cuenta o otro ejemplo que les puedo brindar estamos en una clase normal listo muchachos entonces ¿qué vamos a hacer? yo les brindo ustedes una tarea ¿cuál va a ser? la exposición ustedes van a hacer una exposición esa es la tarea de carácter específico ¿cómo van a interactuar? ustedes van a realizar grupo de a cuatro personas y en esa interactuación ustedes lo que van a hacer es determinar cómo van a hacer esa exposición que es lo que hemos hecho anteriormente entonces yo voy a hablar de tal tema hasta tal tema ¿sí? mi compañero va a seguir hablando de ese tema hasta tal tema lo que mencionábamos yo tengo facilidad para hablar mi compañero tiene facilidad para investigar entonces ahí ya vemos esa interacción social enfocada hacia la tarea que se dejó anteriormente ¿ok? bueno como les estaba mencionando aquí nos enfocamos también o podemos clasificar lo que es la organización de las tareas dependiendo de su tamaño ¿sí? cuando nosotros hablamos de una microtarea aquí haríamos referencia ¿y cómo la pueden ejemplificar en el ámbito del deporte o en la educación física? profe pues sería como una actividad de corta duración y digamos que un ejemplo sería como un gesto técnico digamos como el pase con borde interno exacto ahí yo congoloco una microtarea al estudiante que va a ser de corta duración durante la sesión ¿sí? y un ejemplo sencillo un gesto técnico que podría ser el mismo ejemplo que brindamos anteriormente con el golpe de dedos ¿sí? y yo les brindo primeramente un ejemplo al estudiante como tal y estaría enfocada esta microtarea para que lo tengan en cuenta ustedes directamente en la planificación estaría enfocada directamente a lo que son los objetivos específicos ¿qué voy a desarrollar yo durante la sesión? ¿sí? recuerden que nosotros hablamos de un objetivo general que podría ser ¿listo? desarrollar o trabajar la coordinación en el estudiante y el objetivo específico ya podría ser uno ¿listo? voy a desarrollar lo que es la coordinación mismo manual en el estudiante entonces este tipo de microtareas que es lo que ustedes están haciendo en las planificaciones cuando muestran esas actividades ya estarían netamente enfocadas hacia el objetivo de carácter específico o hacia los mismos logros tenemos lo que es la macrotarea ¿cómo pueden ver ustedes la macrotarea? pues macro es como lo que reúne ¿no? entonces ahí dice que es una sumatoria de tareas entonces ya es como que pues no sé como ese proceso de actividades o esas varias actividades que se hicieron con el fin de llegar a ese objetivo a ese objetivo ya estaríamos enfocándonos más en el objetivo de carácter general ¿no? si hablamos de lo que es la planificación y la sesión de clase nosotros tenemos un objetivo de carácter general que fácilmente me puede durar todo el trimestre desarrollar la coordinación en un estudiante ¿y qué hago? una macrotarea que él la suma o podría ser la suma de estas microtareas ¿sí? ¿cómo lo pueden ejemplificar no sé desde esta clase? o bueno espérense de pronto ustedes que asignatura más están viendo ustedes ya están viendo fisioterapia ¿me confirman? no, no señor ¿alguna asignatura relacionada a bueno entrenamiento deportivo? sí profesor pues digamos en entrenamiento deportivo yo creo que las bases que uno le dan para para la planificación ¿no? o para realizar tanto una sesión como un mesociclo o un macrociclo y ya desde las sesiones los mesociclos ejercicios uno puede formar el macro exacto muy buen ejemplo ¿sí? si nosotros vemos esa asignatura nosotros empezamos con una serie de microtareas empezar a identificar cuál va a ser el énfasis de nuestro macrociclo ¿sí? cómo van a ser las sesiones de entrenamiento que vamos a trabajar en cada uno de los microciclos y demás para ya llegar a la microtarea que es desarrollar ese macrociclo que tenemos que realizar y como lo hablamos pues es de forma consecutiva ¿sí? aquí tenemos ya otra subdivisión que sería enfocándonos según la intencionalidad cuando nosotros hablamos de tareas de carácter informal nosotros prácticamente estaríamos haciendo correlación a lo que es la microtarea ¿sí? ¿por qué razón? porque se dan mismas durante la sesión de clase ¿sí? y en algunas ocasiones hasta no alcanzan a tener una finalidad de carácter educativo ¿sí? una tarea informal podría ser bueno en este momento se me ocurre lo que estábamos mencionando anteriormente en la organización ¿sí? que dos estudiantes se van a encargar de recoger lo que son los elementos a trabajar ya la tarea formal ahí ya podríamos estarla haciendo la podríamos correlacionar con la microtarea o con la macrotarea ¿sí? entonces ahí para que lo tengamos de carácter en cuenta si nosotros vemos una tarea formal ¿cómo lo podríamos mostrar? o ejemplificar desde aquí desde esta asignatura ¿cómo ejemplificar en una tarea formal? una tarea informal podría ser los ejemplos que ustedes me están brindando en el momento yo les estoy dejando una tarea pequeña ustedes me brindan los ejemplos dan su opinión ¿sí? una tarea formal ¿cómo podría ser? ¿cómo podría ser? ¿cómo podría ser? pues no sé ¿cuándo nos mandó a leer pues los documentos para la socialización? esa puede ser una tarea formal ¿no? les mando un documento de carácter específico para que ustedes hagan una socialización de ese mismo documento ¿sí? eso puede ser una buena ejemplificación neta de esta tarea formal entonces ahí para que ya lo tengamos en cuenta y bueno por lo general estas tareas formales se dan dentro de la aula o fuera del aula que podrían ser esas mismas tareas formales que yo les estoy dejando con la planificación en donde ustedes tienen que desarrollar una planificación o que ustedes tienen que desarrollar algunos de los ejercicios que se muestran en la planificación hacer la evaluación de esa planificación entre otros aspectos ¿sí? bueno por esto este tema es un poquito largo ya según lo que estábamos viendo pero entonces vamos a a ver un poco más más reducido para no hacerte tanto énfasis y para que les quede el tiempo para que puedan hacer el video correspondiente y la evaluación de las sesiones entonces tenemos acá bueno otro tipo de clasificación que podría ser según el contenido del trabajo en donde hablamos de tareas de carácter conceptual ¿sí? de tareas procedimentales y de tareas actitudinales ¿sí? cuando nosotros hablamos bueno si nosotros nos enfocamos en el área de educación física ¿ustedes cómo podrían mencionar alguna de las tres? ¿o cómo la podrían ejemplificar? digamos las tareas actitudinales nosotros cuando veamos lo que es correspondiente a los lineamientos curriculares y creo que ya les he mencionado anteriormente recuerdan que hablábamos de que de lo que es los lineamientos curriculares se enfocan en tres competencias y una de ellas es la competencia axiológica ¿ustedes recuerdan que es la competencia axiológica? sí profe es como el comportamiento que tienen los niños frente a la clase o algo así tiene que ver creo que con el comportamiento con los valores profe con los valores el comportamiento ¿sí? como ese cuidado del ser que nosotros le damos desde la clase de educación física entonces cuando nosotros enfocamos o hablamos de estas tareas de carácter altitudinal es cuando nos enfocamos hacia esos aspectos una tarea de carácter altitudinal en la clase de educación física sencilla puede ser nada más que los estudiantes salgan con la ropa adecuada para hacer la actividad correspondiente ¿sí? que se pongan pantaloneta o en algún momento como no recuerdo si les hablé que apenas lleguemos de la clase de educación física como venimos de una parte externa ustedes acabaron de coger diferentes materiales y demás se laven las manos ¿sí? entonces ahí para que lo tengamos en cuenta bueno como se menciona las tareas conceptuales ya van enfocadas netamente hacia los contenidos un ejemplo específico que les puedo dar referente a esta asignatura fue cuando ustedes hicieron la línea de tiempo de lo que era relacionado con la historia ¿sí? y las tareas procedimentales como se menciona puede ser similar a lo que es la micro tarea enfocada hacia una macro tarea ¿no? una consecuencia o una acción consecutiva de diferentes tareas ¿sí? enfocada hacia un fin determinado bueno aquí hablamos ya enfocada a lo que es según la metodología en donde mencionamos también tres tipos de tareas que hablamos de las tareas prescritas las redefinidas y la autogenerada ¿sí? cuando nosotros hablamos de tareas prescritas nos estaríamos enfocando hacia qué tipo de metodología pasiva hacia la pasiva ¿no es cierto? que ahí el estudiante únicamente se limita o se enfoca en lo que el docente le dice y en lo que él tiene que hacer entonces un ejemplo sencillo podría ser en matemática ¿listo? van a ser estas tres sumas entonces ahí esa sería la tarea ¿sí? con una explicación breve del profesor y ellos hacen esa tarea y únicamente se enfocan a reproducir lo que el docente les está dando tenemos lo que son las tareas redefinidas según lo que mencionan ahí con qué metodología la podríamos interactuar interactiva interactiva ¿no es cierto? podría estar involucrada ahí la interactiva y alcanzaría de pronto estar involucrada lo que es la activa ¿sí? en esta clase ustedes ¿cómo podrían ejemplificar esta tarea redefinida? si la si la ven de pronto en esta clase si la pueden ejemplificar o un ejemplo de pronto el debate de cuánto va a no sé cómo decirlo el porcentaje de cada trabajo del corte que se pongan de acuerdo tanto el profesor como el estudiante eso puede ser una tarea redefinida ¿no? donde hay una interacción entre los estudiantes y el docente listo le vamos a dar tanto porcentaje a esta actividad le vamos a dar tanto porcentaje al parcial y ahí estamos haciendo una tarea pero ya de forma redefinida esa puede ser una buena opción y tenemos lo que es las tareas autogeneradas ahí ya nos enfocamos específicamente en qué metodología activa productiva activa productiva ¿no es cierto? ahí en donde el docente únicamente les da una indicación de carácter breve o sencilla y ya los estudiantes son los que tienen que definir lentamente la tarea y cómo realizarla y uno de los ejemplos más sencillos que brindábamos era el trabajo de grado ¿no? entonces allí para que lo tengamos ahí en cuenta bueno aquí nosotros hacemos énfasis ya dependiendo de lo que es el tipo de ejecución como menciona acá pues primeramente está la ejecución de carácter simultáneo en donde todos los estudiantes realizan la tarea al mismo tiempo un ejemplo que podemos brindar en la clase de educación física podría ser esto que se está dando acá una tarea simultánea todos los estudiantes están realizando la misma actividad al mismo tiempo o como cuando ustedes les dicen a un compa a un en sus entrenandos ¿listo? todos van a coger el balón de fútbol y van a empezar a hacer 21 las tareas de ejecución alternativa ahí como lo podemos ver involucrado en la parte organizacional o el ejemplo que de pronto daba ahorita una compañera ¿cómo la podemos ver esa tarea alternativa? pues que primero utilizo digamos esta vibrando con un bandero con una mano y después que lo con la menos hábil bueno eso puede ser una acción podríamos plantear que de pronto una ejemplificación más concreta podría ser lo que mencionó de pronto la compañera en un indicio en donde había únicamente yo les mencionaba solo habían tres balones y hay 20 estudiantes entonces tarea alternativa ¿cuál puede ser? en ese caso mientras unos van trabajando con los balones los otros pueden ir haciendo un trabajo de carácter físico o viceversa o si yo pongo o decindo a algunos estudiantes que veo que tienen una habilidad mayor o que son fuertes en determinada actividad ellos pueden ir ayudándole a los compañeros a que mejoren esa habilidad ¿sí? ahí están haciendo tareas alternativas una tarea para unos es el dribbling bueno como mencionaba el compañero con la mano abre ¿sí? la otra tarea para los otros ¿cuál es? acompañar al compañero y guiarlo para que mejore ese dribbling entonces o lo que mencionábamos también del circuito que se puede verlo en el sistema organizacional ¿sí? cada uno va haciendo una tarea diferente cada que pase a una estación determinada ¿sí? entonces bueno y tenemos aquí lo que es según el tipo de ejecución lo que es la ejecución de carácter consecutiva ¿en dónde? pues se enfoca en lo que es la participación global del grupo que es lo mismo que se puede ver acá en este video nuevamente les hago referencia acá al video entonces ya ahí está la participación global del grupo como tal que mientras unos van y corren otros esperan su turno ¿sí? exacto ¿sí? y ahí también podríamos ver de pronto una ejecución de carácter alternativo ¿no? bueno ¿ustedes tienen conocimiento de pronto lo que o que entenderían por tareas de transición? eso porque son tareas que se dan muy específicamente en la área de educación física o el deporte ¿un profesoría como algo que se da de cosas como no sé si se puede decir como una sí como otra tarea que se deja para pasar de una tarea a otra bueno para pasar de una tarea a otra ¿no? ahí podríamos hablar de la conexión que hay entre tareas ¿sí? la conexión que hay entre tareas esa transición que yo voy a hacer de una tarea a otra ¿sí? que pierda esa secuencia ¿cómo nos podrían de pronto ejemplificar una tarea de transición? en el ámbito del deporte podría ser un ejemplo de carácter sencillo ¿cómo se les viene a la mente que lo podrían ejemplificar? en el fútbol transición defensa ataque digamos en un momento está defendiendo y ya en otro tiene que ir a atacar bueno eso podría ser una transición ¿sí? ¿cómo más la podrían ejemplificar? en el ámbito un calentamiento enfocado hacia esa primera actividad que está enfocada a o bueno a la transición de ataque y defensa entonces en el calentamiento podemos estar ahí se me ocurre en el momento hacer un juego en donde vayamos enfocándonos en ese aspecto de ataque y defensa un juego como ese ¿cuál podría ser? podrían ustedes ahorita lo mencionaron de pronto lo que son los ponchados o podríamos jugar lo que es congelados ¿sí? en el momento en el que yo soy el que congelo estoy en esa acción de ataque o en el caso específico del fútbol el trabajo de centros podría ser trabajos de centros en este caso entonces ¿cómo hacemos esa transición? ¿sí? para que las actividades las tareas tengan una conexión entre ellas y así pues haya una mejor participación por parte de los estudiantes que mantengan esa motivación neta entre los estudiantes y otros aspectos ¿sí? si nosotros vemos acá en este video ¿cuál podríamos mencionar que podría ser la parte de transición? digamos bueno aquí pongo esta primera parte del video vemos ahí ustedes ven que ellos están trabajando como en una especie de circuito entonces esta es una primera actividad pues no sé pues digamos como pasar de una parte coordinativa que sería lo de los aros a pasar a una parte ya de resistencia o velocidad que sería pues lo que hacen posteriormente a los aros ¿no? esa podría ser la transición digamos de esta actividad pero si ustedes se dan cuenta o sea todo está enfocado al trabajo en grupo o sea hacemos la transición como lo estaba mencionando el compañero vamos a trabajar la coordinación primeramente y después trabajamos lo que es la resistencia enfocado hacia qué hacia el trabajo en grupo y importante mencionar que era lo que estábamos hablando esas tareas de carácter de transición pues mantienen motivado al estudiante y podemos trabajar diferentes temáticas en este aspecto sin que el estudiante tenga una parte de objeción contra ella acá los estudiantes trabajaron ya la coordinación hacemos la transición bueno aquí seguen trabajando lo que es la coordinación hacemos la transición bueno aquí es velocidad hacemos la transición a velocidad pero enfocándonos en ese trabajo en grupo manteniendo esa liga entre ambas tareas ok entonces ahí yo creo que como la relación de que digamos el trabajo o sea que depende del trabajo individual para poder hacer ese trabajo grupal esa puede ser otra transición un primer trabajo de carácter individual que podría ser el que se menciona o el que vemos acá en este aspecto de velocidad yo tengo que correrlo más rápido para el beneficio en este caso de mi grupo cual podría esa transición entonces en este caso primeramente me enfoco en el trabajo individual para ya llegar a un trabajo de carácter grupal muy bien por lo que estaba mencionando anteriormente bueno muchachos entonces bueno estas ya son unas últimas recomendaciones que les menciono acá en donde pues primeramente o criterios para tener en cuenta referente a la organización de las tareas que las tareas deben ser adaptadas al estudiante no viceversa ¿sí? enfocados hacia lo que son los objetivos de carácter específico y generales pero adaptadas hacia el estudiante una forma que podemos ver específica de estas tareas adaptadas hacia ustedes en este caso es como nosotros adaptamos las tareas para esta modalidad que estamos viviendo que es de carácter virtual pero que vayan pro de ustedes como nada más digamos la tarea que les estoy colocando en donde ustedes tienen que hacer hacer uno de los ejercicios que plantean sus compañeros ¿sí? pero ya ustedes miran el espacio que más les beneficie ¿sí? no es necesario tampoco que salgan de la casa similares entonces adaptadas hacia ustedes como les mencionaba de pronto una tarea en un indicio lo que era la línea de tiempo ¿listo? realizar la línea de tiempo ustedes la pueden hacer en un formato libre hasta les da la posibilidad de que ustedes la podían realizar a mano sin ningún inconveniente siempre y cuando pues pudieran mostrarlas ¿sí? como se menciona pues las tareas tienen que ser seleccionadas a partir de los objetivos de aprendizaje ¿qué es lo que ustedes están haciendo ahorita en las planificaciones? yo pongo una serie de ejercicios enfocados hacia los objetivos que yo planteé ¿sí? como el ejemplo que se brindaba también acá objetivo de carácter general el juego en equipo ¿sí? entonces entre los objetivos específicos podría ser no sé implementar el trabajo en equipo en un deporte de carácter específico en una actividad específica o desarrollar la interacción entre cada uno de los estudiantes del equipo como tal ¿sí? entonces en ese caso ya la actividad o la tarea que estamos enfocándonos ahí ya se va enfocada hacia o está siendo seleccionada para el objetivo como tal que se tiene bueno lo mismo que hablamos anteriormente que tienen que ser de forma progresiva que eso cumple con uno de los principios del entrenamiento ¿no? ¿cuál es ese principio de entrenamiento? y que en muchas ocasiones no sé en algunos aspectos ¿el principio de la cargas? el principio de la progresiva y el aumento progresivo de las cargas ¿no? así mismo ustedes lo tienen que tener muy en cuenta en esos aspectos ¿sí? si yo lo enfoco en la clase de educación física yo no lo voy a poner yo no lo voy a poder tener a trabajar a un niño que realice una mariora con dos pelotas de tenis con una sola mano lanzándolas al aire si previamente no he trabajado con él únicamente que lance una pelota de tenis ¿sí? todo tiene que ser de carácter progresivo y lo que estaba mencionando en el ámbito deportivo el aumento progresivo de las cargas una persona que recién ingresa a un gimnasio no va a poder no lo va a poner a trabajar que sería la tarea en ese caso con una misma carga a una persona que lleva ya tres meses o el hecho de nada más de empezar a hacer el trabajo cardiovascular entonces ahí para que lo tengan en cuenta bueno entonces esos son aspectos importantes para que ustedes ya lo tengan en cuenta referente a los criterios de organización aquí hablamos de la posición del profesor si cuando nosotros hacemos una posición de carácter focal nosotros nos estamos enfocando como su nombre lo indica en donde el profesor estaría prácticamente focalizado hacia lo que es el estudiante que era similar a lo que yo les mencionaba anteriormente en esa organización en círculo entonces donde el profesor estaría fuera del círculo enfocándose netamente en lo que se están haciendo los estudiantes diferente a la posición de carácter interna en donde ya no se enfoca tanto lo que están haciendo los estudiantes sino se enfoca más específicamente a la explicación y a la réplica por parte de los estudiantes ok entonces no sé si hasta allí ya tengan dudas como les mencionaba pues son temas de carácter sencillo a tenerlos en cuenta ¿tienen alguna duda alguna inquietud? no señor ¿ninguna muchachos? no cuénteme profe ¿será que ahorita se puede quedar un domentico para hacerle una pregunta? no hay ningún problema gracias ¿pero estos compañeros tienen dudas inquietudes? no profe ok perfecto bueno muchachos entonces ya damos finalizado lo que es la sesión el día de hoy en la parte ¿sabes?